¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Hoy estamos en el UCL Stadium para acompañarles con una buena cuota de fútbol. Ya falta muy poco para que arranquemos el partido. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes saludamos desde esta cabina. Y tenemos hoy el primer día de la fase de grupos en este Mundial de la FIFA en Qatar. Se viene un espectáculo maravilloso. Marvelo, mi people. Hoy Japón enfrenta a España. Y sí, Fernando, espero que sea un gran, gran expuesto y un lindo partido. Un ritual, todo el comienzo y todas las costumbres que nos tiene acostumbrados. El comienzo, digamos, del Mundial de la FIFA siempre se potencia cada vez más. Parece que fuera cada vez más nuevo todo. Esta formación lo que nos demuestra es que este equipo tiene una sola intención, al menos desde el pitazo inicial, presionar bien arriba. Al contrario, no permitirle jugar tranquilos. Llegar si pueden, eso sí, metiendo hacha también. Acá les presentamos a los 11 de la Roja. Este es el equipo español. Todos sabemos que a este equipo le gusta mucho tener la pelota. Para ellos es clave la posesión. Además de ser un juego fascinante, son bastante efectivos. Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase del grupo de la Copa del Mundo. Dani Olmo. Se viene una buena oportunidad por la banda para España. Se queda con la pelota el rival. Daishi Kamada. Por ahí, por la banda, hay una carretera. Se pone por delante de la pelota. España que empieza a subir por el lateral. Centro el primer palo. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Error desde la portería nada más. Bien ahí, pero continúa. Va con Pedri. Va Daniel Olmo. Se ha lucido con esa intercepción. Qué partidazo el que vamos a ver mucho de la calidad del partido que tengamos. Depende de cuán vienen de Pedri en el campo. Esto parece que llega el gol. Pégale, Maestro, pégale. Era buena esa jugada de mirada. Se frustra porque hay una muralla en la portería. Morata. Controla Dani Olmo. Atento a que se viene. Esta pelota es del arquero. Coque. Morata. Doscientos con Pedri. Bien ahí, magnífica tajada. Cuque que cruza la pelota hasta el área. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Balón para Dani Olmo. Y parece que están los porteros para tapar esas pelotas. Está claro que para ganar un partido hay que ocupar todos los espacios. Oportunidades de gol. No han sido muchas las que han creado, ¿no? Bueno, para ahora la posición es más mala que Pixa con Piña. Ha interceptado muy bien la pelota. Perrán Torres. Ahí la tiene Coque que la puede pasar. Le da la ventaja para España. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Quería dejar jugar, pero el Siga Siga acá no vale. Paró la jugada. Se va a venir la referí y solo apercibe y de manera verbal. Ojalá que esta temblanza la tenga durante todo el partido. La pelota regalada. Hoy con Pedri. Morata. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Es que lo mueven. Es un rondo maravilloso. Suena el silbato. Se acaba de terminar el primer tiempo en el Lucille Stirio. Hoy no ha estado, pero ni cerca de su mejor versión. Mario Alberto, ¿nos podés explicar por qué baja tanto su rendimiento? La verdad, Fernando, no tengo ni idea dónde tiene la cabeza este pibe. Porque realmente ha fallado las poquitas que ha tenido. El equipo lo ha notado porque es un gran jugador. Arranca y el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Ahí se queda con la pelota. Avance Carvera con la pelota controlada. Se escapa de su marca. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! Para esto venían trabajando. Lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños, señores, de la cancha de la pelota. Y al final, tiene su premio. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva. Donde el defensor queda más parado. Les digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. En, número 10, Pedri. Ha recuperado muy bien la pelota. Pedri. Morata, ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se les ha ido la gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada que había sido maravillosa no haya terminado en gol también. Le queda todavía media hora el compromiso. Morata. Después de eso, ahora, qué harán con la pelota. Daishi Kamada Se apura y es posición adelantada El técnico español ha decidido hacer un cambio Álvaro Morata Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación A volar esa pelota, ¿cómo hizo para tapar esto? Kukic con el córner Maravilloso rescate Saca la pelota después del córner Pedri Ahí está Carvajal La jugada continúa por ahí, diventa acá La selección española tiene que mantener la guardia en alto Para poder guardar esta diferencia que tiene en el marcador Yo creo que son esos momentos en que lo tenés que dar todo Los últimos minutos de un partido Señores, hay una clara jugada de gol Ahí estamos ¡Qué espectáculo! ¡Qué día para estar en esta cancha! Lo están empatando sobre el final Mirá que lo buscaron Y casi en la recta final lo consiguieron Buen gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Avízenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Ahí recuperan la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad A ver cuánto queda Cinco minutos nada más Cinco el partido Está empatado todavía Grom Barrida para sacarle la bocha al rival Y ahí está, tiene la bocha otra vez Se van a jugar dos minutos más en el partido Ya tiene compañero Circa No falta nada El próximo puede ser el que dictamine el resultado Aquí con esto lo ganan Ahí la tiene ojo pero la puede perder Se termina el partido con todo igualado Vito a su inicial Y no perderá Ponemos las pilas El primer partido en la fase del grupo del Mundial Murata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!